Con esta urbanización de las casas de la Ronda, como se las conoce, de las casas del antiguo Ruperto Fernández, que efectivamente pues tienen, desde que se construyeron y se entregaron, pues han presentado distintas dificultades, primero con los movimientos de los patios exteriores, la parte de atrás y la construcción que se acometió de un muro de pilotaje para contener esos movimientos y luego, con posterioridad, vimos cómo el acerado de esta parte, que es perpendicular a la Ronda, pues sufría también algunos movimientos, posiblemente por el relleno del mismo, que ocasionaban a su vez la rotura de las instalaciones de tuberías, etc., que a su vez, pues con las filtraciones y eso, pues dañaban mucho más toda la urbanización. Y era necesario acometer la reforma y el arreglo de esto y, bueno, pues por la situación que entendíamos desde el Ayuntamiento, que aunque ya era una obra que pertenecía al Ayuntamiento, pues todavía debía estar en garantía por el periodo en el que la habíamos recibido y hemos llegado a ese acuerdo para que fuese diputación la que acometa todas estas obras, como así va a ser a instancia de petición del Ayuntamiento de Rute. Estamos hablando de unas obras que tienen un presupuesto de algo más de 45.338 euros, tendrá un periodo de ejecución de tres meses y que van a consistir básicamente, pues precisamente en reparar todas las instalaciones, es decir, reposición de las tuberías que están rotas, creación de nuevas arquetas, recrecido de otras arquetas ya existentes. Vamos a actuar sobre todo el acerado, haciéndolo pues prácticamente nuevo, ganando ese metro cincuenta para que sea más accesible. Vamos a actuar también en los rasantes de acceso a las viviendas para que sean más cómodos y para recuperar el nivel original que en su día tenían. Y luego también vamos a actuar en lo que son las escaleras peatonales, esas exteriores que tenemos ahí y estas de esta parte, también sobre el muro que se encuentra con grietas y desperfectos. En definitiva, pues un arreglo integral de los desperfectos que ha sufrido con motivo de ese movimiento del acerado, pues toda esta parte de la urbanización. Pero por lo que parece ha sido más, se han concentrado más en la parte tan perpendicular a la ronda y parece ser que fueron los rellenos. No sabemos bien con qué material se rellenó, si el terreno presentaba algo de expansividad y ha sido una cosa progresiva. En el momento cuando se recesionó la obra o cuando esto se entregó, no aparecieron y con el cabo del paso de los años, el nivel freático, el agua, se han ido asentando. Las tuberías, parece ser que las primeras que se rompieron fueron las tuberías de agua. Las tuberías de agua normalmente llevan mucha presión y mucho caudal, entonces el agua sale y el mismo agua hace que el terreno se asiente. Entonces, poquito a poco se han ido agravando las patologías o los desperfectos y apareciendo más daño en el resto de infraestructuras. Las casas también, las casas tienen un muro de sótano y están perfectas, pero visualmente la acera queda fea, las entradas se han ido moviendo, pero que en principio son obras que son fácilmente subsanables. Las casas también, las casas tienen un muro de sótano y están perfectas, pero visualmente la acera queda fea, las casas tienen un muro de sótano y están perfectas.